Este segmento llega a ustedes gracias a EDENORTE, la energía que nos mueve. Este es un breve de La Vega Noticias. Aunque usted no lo crea, esto es el mercado municipal de La Vega. Tal y como muestran las imágenes, personas adquieren alimento en medio de aguas sanitarias. Este estado de contaminación ha provocado la desaparición de empresas, ya que la clientela teme enfermarse. Las instituciones responsables como lo son Coravega y el ayuntamiento siguen indiferentes. La Vega Noticias, para estar realmente informado.